¿Dónde estás? Y sentí desvanecer mi diferencia, al temer que no volvieses nunca más, he sabido que te amaba. Corto hablas y me miras con pasión, y apacivas con tu cálida palabra, he vencido al estar mi corazón. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos, no creo en el amor, y no quiero tener más ilusiones, pero como se burla si hablas del amor, del amor, he sabido que te amaba. Debes tarde para que te vuelva atrás, quise ser indiferente a un instante, pero sé que no podré dejarte amarte. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos, no creo en el amor. Y no quiero tener más ilusiones, pero como se burla si hablas del amor, del amor, el sabido que te amaba. Pero es tarde para que te vuelva atrás, quise ser indiferente a un instante, pero sé que no podré dejar de amarte.